La estrella está sola, oculta en la noche, susurra entre dientes su vena. Nunca conoce un sol que da la vida, un sol y una sombra oscura y temida. Por ella, yo la veía tan poderosa, una hermosa herchicera, con su suave luz ella asombra a todos los que aman y sueñan. Cada mañana la luz del alba va dominando mis pensamientos y la luna no sabe nada, y la luna no sabe nada. Cada mañana la luz del alba, que cada día nos trae esperanza, va anunciando un nuevo comienzo, para después seguir viviendo. Cada noche me sobo la lengua de ella, y la fe es su manto. La estrella está sola, y la luz del alba, y la luz del alba, y la luz del alba, y la luz del alba. Yo la veía tan poderosa, tan hermosa hermosa herchicera, con su suave luz ella asombra a todos los que aman y sueñan. Cada mañana la luz del alba, que cada día nos trae esperanza, va anunciando un nuevo comienzo. Cada mañana la luz del alba, que cada día nos trae esperanza, va anunciando un nuevo comienzo.